La Fundación Honoris Causa Internacional entregó al gobernador de Jalisco el resumen de las propuestas de las mesas de trabajo en el tema de una constitución humanista que realizaron asociaciones civiles y de herasgos empresariales. El empresario Enrique Michel Velasco, quien encabeza la red de asociaciones civiles, dijo que la propuesta ayudará para generar mejores leyes acordes a los temas de trabajo, salud, deporte, educación, entre otros. Habla el empresario Enrique Michel Velasco. Para modificar el destino que a veces nos parece inevitable y que nos vincula a corrupción, a la impunidad y al daño social, dicho destino es ya inaceptable, intolerable para las generaciones que van llegando y que quieren un mundo mejor en el que prevalezca sobre todo la justicia. Por su parte, la empresaria Lorenza Adip señaló que tras los seis meses de trabajo realizaron iniciativas que pudieran ser analizadas para generar reformas legislativas en beneficio de los sectores más vulnerables. Habla la empresaria Lorenza Adip. Aplomo, valentía y verdad en su pronunciamiento. Porque para llegar a consumar el fin de la propuesta constituyente, por primera vez en la historia, se va a tomar en cuenta el pensar y el sentir de toda la sociedad. Señal informativa, Henry Saldaña.